Volví a los pueblos que están a la orilla del río para ver si los pescadores locales pueden darme una idea de los peces que hay aquí. Oh. Esto debe haber sido de un pez grande y viejo. Vi un buitre aquí cuando llegamos. El último pez de este tamaño con el que me encontré fue un arapaima. Uno de esos gigantes fue el responsable de una de mis heridas más grandes. Los doctores estaban preocupados de que mi corazón quedara con un daño permanente. Pero los arapaimas no se encuentran en esta parte del norte. Por eso pregunté para saber qué pez de ese tamaño existe en este lugar. ¿Esto es de por aquí? Sí. Alguien capturó un gran pez y puede que quede en algunas partes aquí. Me dijeron que posiblemente la cabeza. ¿Estaré a punto de conocer al asesino responsable de esta muerte inexplicable? Es espeluznante. Si no me equivoco, esto es un tarpón. Yo diría que es un gran tarpón. Bueno, este pesaba cerca de 90 kilos. 90 kilos. ¿Era así? ¿Así de grande? Sí. De acuerdo. Encontrar un tarpón lejos del mar es sorprendente, pero no imposible. Especialmente si tomamos en cuenta que el agua aquí es salobre. Normalmente se encuentran en la costa. Y fue ahí en donde tuve un encuentro con uno cuando estaba pescando tiburones toro en Florida. Ese se escapó. Su tendencia a saltar podría explicar lo que escuché esa noche. Podría ser eso lo que sucedió a Philip. Fue golpeado por uno de esos peces. Los tarpones no son considerados peces asesinos. No tienen grandes dientes, espinas o electricidad. Pero sí tienen un gran tamaño y velocidad. Pueden nadar a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Para tener una idea de lo sólida que es su cabeza, está hecha de un trozo de hueso duro, músculo. Eso, más los 70 kilos del cuerpo del tarpón. Ah, es enorme. En Florida, los tarpones son conocidos por dañar ocasionalmente los botes y por herir a los pescadores que quieren atraparlos. Pero no conozco ningún caso fiable de un tarpón que haya matado a alguien. ¿Es posible que los tarpones acá sean más peligrosos, quizás más grandes o más agresivos? No.